El doctor Dubán Martínez quiere enviarle un gran saludo a toda la comunidad del municipio de Villa del Rosario especialmente a ese ser querido que son las mamás Aquí lo tenemos en Metro Noticias Sí, buen día, un saludo a todos los televidentes En esta semana he estado trabajando, entregando tarjetas personalmente a todas las mamás aquí en Villa del Rosario y quiero enviarles un mensaje y un saludo a todas las mamás en su día que este domingo se reúnan en familia, que compartan con mucho amor, con alegría y que me consientan a ese ser querido, a ese ser amado de todos los hogares que se llama madre Un saludo de todo corazón les envío a todas las mamás de Villa del Rosario, del área metropolitana y de todo el norte de Santander Y lo más importante es que el Día de la Madre no se celebra un solo día, sino los 365 días del año Sí, correcto, pues tenemos la costumbre de que es un día al año pero pues ojalá que pudiéramos consentir a nuestras mamás todos los años y esperemos que este domingo pues transcurra todo en paz, en calma, con mucho cariño en familia y que no ocurra nada, ninguna riña ni peleas ahí entre familias y que la inviten a comer o a degustar cualquier platillo especialmente que no la inviten de pronto a ir a comprar algún elemento para la cocina Sí, también tenemos la mala costumbre de que el regalo a la mamá es una nevera, ollas hay que consentirla mucho, entregarle sus perfumes, una buena crema, el bolso, consentirla o bueno, si no tenemos el dinero, las condiciones, al menos darle un fuerte abrazo, que salga al corazón y que ella lo sienta que fue dado con todo el gusto y el amor que ella se merece Y recordar que también, aparte de la mamá de uno, también tiene su mamacita en la casa, ¿no? su esposa, que también hay que consentirla por parte de los hijos Claro, el que no tenga todavía la mamá en esta tierra, pues que consienta a la esposa, a su hermana, a su vecina a todas las mujeres que son madres en esta ciudad y en todo el departamento Bueno, muy amable doctor, y que sigan trayendo tarjetas Con gusto, un saludo, hasta luego